Son datos muy positivos, todos los indicadores económicos y sociales están mejorando, están avanzando a pesar de la gran dificultad de este momento. Pero que este primer trimestre con ya la guerra de Ucrania y con las consecuencias económicas que está teniendo continuemos generando 40.000 empleos, eso es una noticia muy positiva y también muy especialmente para la provincia de Alicante que dentro de la comunidad es la que más ocupación crea. Ese es el camino, el camino es la capacidad de trabajar juntos empresarios, trabajadores y un entorno de estabilidad para, en definitiva, acometer con los fondos europeos esta transición ecológica, transición digital para mejorar la productividad y en definitiva para tener mejores empleos y mayor calidad de empleo. Estamos en un momento complejo pero son datos que nos animan a seguir hacia adelante.